Amigas y amigos, continuamos en Dígalo aquí de inmediato, vamos a empezar una entrevista que aborda lo que llama poderosamente la atención desde el punto de vista internacional, pues la comunidad global está muy atenta ante lo que ocurre en Venezuela, ante lo que ha sido el desconocimiento pleno y decretado por parte del presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, en desconocer la autoridad de este poder completamente constituido. Vamos a conversar vía Skype con el embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Milos Alcalá, y quien ejerciera ese puesto desde el 2001 hasta el 2004. Él se encuentra en Caracas en este momento y está conversando con nosotros. ¿Cuál es la apreciación que le podemos dar ante esta rueda de prensa dada hoy por el jefe de Estado en el Palacio de Miraflores ante medios internacionales? Bienvenidos. Muchas gracias. En primer lugar, como decía, quiero agradecerles a ustedes y a toda la prensa internacional y sobre todo la vinculada Venezuela por estar difundiendo la fotografía de la triste realidad que hoy estamos viviendo en Venezuela. Es realmente una catarata de atropellos que se vienen realizando con el cinismo de tratar de presentarse como en la conferencia de prensa de hoy una realidad totalmente distinta de lo que está sucediendo en Venezuela. Si uno escucha la conferencia de prensa, se trata que Venezuela es el país de las mil maravillas, donde no hay desempleo, donde hay un abastecimiento extraordinario, donde los hospitales están en el primer mundo, en donde la medicina abunda y la realidad es totalmente distinta a esa caricatura de la realidad, que no la cree nadie porque basta con venir a Venezuela y ver la forma como se humilla al pueblo venezolano. Esas interminables colas de horas. Esas madres hoy venían por la avenida Francisco de Miranda y estaban viendo madres con bebés de uno, de dos, de tres meses, que tienen que llevar sus bebés para que le den unos pañales. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo, pero la política de avestruz, unida a la política de carros chocones, de siempre echarle la culpa a un tercero, inventando una serie de atrocidades que no existen, nos hace a nosotros tener una situación que no solamente es dramática por la situación política, económica, social y ética, sino también por el cinismo, como el presidente Maduro y como los que hoy están arrebatando la democracia y la dignidad venezolana se expresan en conferencias de prensa como la de hoy. Embajador, usted es el que conoce el funcionamiento de los organismos multilaterales, del foco de atención que tiene en este momento Venezuela ante cualquier conferencia mundial en donde hayan diferentes partidos defendiendo la democracia del mundo, vemos el tema de Venezuela que sale a relucir. Al tener un mandatario en donde dice que a la Asamblea le queda muy poco tiempo, en donde vemos un mandatario que quiere aplicar un estado de excepción violentando lo que está consagrado en nuestra Constitución y que nuestra Constitución le da una ventana abierta a los pactos internacionales en lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿qué más se puede hacer ante la evidencia de la falta de libertad y de democracia que hay en Venezuela? Bueno, yo dividiría mi respuesta en dos partes. Los organismos intergubernamentales, los que están los gobiernos, tienen una serie de mecanismos en los cuales se aplica aquella máxima entre bomberos no se pisa en la manguera. Es decir, hay una clara realidad en donde ya no se da la solidaridad automática que se daba en América Latina y en el mundo al aplaudir un gobierno revolucionario orientado a dar la respuesta a los pobres. Hoy en día se tiene muy claro que no es un gobierno de los pobres, sino un pobre gobierno que ha atropellado la dignidad de los venezolanos y que ha hundido al país en la peor crisis de América Latina y yo diría del mundo por la hiperinflación, por la hiper inseguridad, por el desabastecimiento, por la hipercorrupción. Es decir, la realidad es sabida, pero los organismos internacionales son muy cautelosos en cuanto a, sí conocen la realidad, pero son más cautelosos. Pero, segunda parte de mi respuesta, no hay organización internacional que hoy no condene la situación. Cuando uno se pasea por la posición de los parlamentos de América Latina y del mundo, que una y otra vez condenan a este régimen, cuando uno ve las internacionales políticas, sea la socialista, la democracia cristiana, la liberal, la conservadora, la ecológica, todos condenan esta situación. Cuando uno ve los medios de comunicación social, retratan la realidad, aunque les duela mucho al gobierno del presidente Maduro. Cuando uno ve las organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch o Amnesty International, es decir, hay un rechazo mundial y una clara fotografía de lo que está sucediendo. Pero diría como conclusión de que la solución de Venezuela no está en los organismos internacionales. Nosotros los venezolanos somos los artífices de nuestro presente y sobre todo de nuestro futuro. Es nuestra acción en Venezuela y la solidaridad de venezolanos en el exterior como ustedes que nos va a permitir salir de esta pesadilla más temprano que tarde. Embajador, hoy a través de las redes sociales se vio una gran cantidad de videos y de imágenes que reflejaban un poco el descontento de las personas, sobre todo ya cercanas al mediodía, ante lo que era la estampida de poblaciones cerca de la ciudad capital. Hablamos de Guarenas, de Guatire, incluso en el interior del país, donde las personas ya están saliendo reclamando comida, persiguiendo camiones cargados con asuntos desconocidos porque no se sabe cuál es la carga con la que se transportan los camiones. Hemos visto que esta situación cada vez es más recurrente. Existe un silencio por parte de los medios de comunicación tradicionales en Venezuela y que la gente se está informando es precisamente a través de las redes sociales. ¿Cómo vislumbrar lo que usted acaba de mencionar en este momento cuando existe un borde y un límite muy delgado ante lo que es la tolerancia de las personas en el clima que se está viviendo en la calle, ante el calor por el hambre y la desesperación, además de la incertidumbre, entendiendo que ya poco quizás se puede aguantar, pero se espera entonces, es la respuesta de ese ciudadano y que debería ser cívica, puesto que la respuesta democrática ya se dio la oportunidad en los pasados meses? Es así. Yo comenzaría señalando que, evidentemente, como demócrata, como defensor de las leyes y de la Constitución, nuestra acción está orientada a todo lo que sea la prevención de conflictos, la búsqueda del respeto de la Constitución, la separación de poderes, la búsqueda de la justicia, y en ese sentido todo lo que sea encontrar una solución pacífica a través del diálogo, a través de las leyes, a través del cumplimiento y acatamiento de los principios y valores de la democracia y de la libertad, son fundamentales. Lamentablemente, el gobierno ha tomado, el gobierno del presidente Maduro, ha tomado una actitud de provocación frente a la incapacidad total de gobernar, frente a la ineficacia, frente a la corrupción en los sectores más importantes y que quieren aferrarse al poder, cueste lo que cueste, están cavando su propio atún. Y cavándola, la solución que yo propiciaría es una transición, y la transición, la salida es permitir que el pueblo venezolano pueda a través del referéndum revocatorio, pueda a través de la enmienda constitucional, pueda a través de los otros mecanismos que existen en la Constitución, buscar una solución en donde todos los venezolanos encuentren un pero. Ahí viene un pero con P mayúscula, lo que tú decías. En Venezuela se han dado una serie de saqueos. Según la opinión, como dices tú, no hay una autocensura o hay una cautela, porque han habido más de 160 en las últimas semanas, más de 160 explosiones, que, bueno, te muestra algo mucho más grave que el Caracaso. El Caracaso fue uno, y ese Caracaso todavía hoy estamos sufriendo las consecuencias de los horrores y de los errores del Caracaso. Pero es que hay 160 Caracaso. Y la misma acción de este decreto de excepción que trata de militarizar la situación del país y que utilizan a los militares en aquello que el mismo Chávez decía, citando a Bolívar, recriminando a aquel militar, maldito el militar que le dispara a la población, bueno, hoy se está revirtiendo como un boomerang. Ojalá la explosión, lo malo con la explosión social, es que te arrastra a todos. Es la desesperación del hambre. Es la desesperación de una madre que quiere darle leche a su hijo. Es la desesperación de un primo o un hermano que quiere encontrar una medicina. Hoy he estado hablando con un médico que está tratando pacientes de cáncer y estaba diciendo, voy a tener que cerrar mi tratamiento porque no tengo suero para darle a mis pacientes. Ese pariente que puede morir, bueno, va a generar explosiones que van más allá del simple mercado o de la simple búsqueda de alimentos, que de por sí sería una situación grave. Qué triste del país más rico de América Latina, del país que tuvo durante la bonanza petrolera con los precios, unos ingresos que ningún país de América Latina ha tenido y haber llegado a esta situación tan grave, explosiva. Tenemos que hacer pausa. Vamos a hacer pausa, pero me gustaría dejarle en el tapete una interrogante y tiene que ver justamente con esta visita de los expresidentes que están en Venezuela y la que se espera con el representante del Vaticano para la próxima semana. ¿Qué tanto esto podrá ayudar a tratar de buscar una salida? Porque pareciera que el juego en este momento está trancado en Venezuela. Hacemos pausa y al regreso nos gustaría que nos respondiera. Estamos conversando con Milos Alcalá y quien fue embajador ante las Naciones Unidas y que conoce este tema a nivel internacional. Hacemos pausa. Ya venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!